Para amor, para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un día que de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 la, la 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 la, la 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 Hey, hey Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerde donde vienes y qué muy bien te sentirás Siempre que yo le escapa son consejos de mamá Y la bendición de tu sexo ya Tampor, 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 que llame el tambor Tampor, tampor, tampor de mi madre en tierra Tampor, tampor, por mí llame el tambor Tampor, tampor, tampor de mi madre en tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida la 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 heros permitido y levantarse su obligado que espiedas al vecino si de cristales de un tejador pero que la dragotea su ser nunca te morderá Que con la bendición de tu sancionera Tambor, tambor, porque llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, porque llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que viene la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba